Corrientes Adentro cóctel de amor, visito que puso amable, piano estera y velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo Y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascenso No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, visito que puso amable, piano estera y velador Un teléfono que contesta y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo Y todo a media luz, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, a media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo Y todo a media luz, que brujo es el amor